En el día de hoy, la embajadora Yulisa Reynoso anunció la habilitación de los cítricos uruguayos al mercado estadounidense. La conferencia de prensa, llevada a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, contó con la presencia del canciller Luis Almagro y del ministro de Ganadería Tabaré Aguerre. Reynoso destacó la importancia de este acuerdo para ambos países. Gracias, ministro Almagro y Aguerre, por estar acá conmigo en su casa, dado este importante anuncio. La noticia es la siguiente. Estados Unidos, nosotros hemos abierto el mercado para los cítricos uruguayos. Tengo aquí la regla que ha sido publicada hoy oficialmente en el registro federal de los Estados Unidos, del gobierno federal, que después de décadas de diálogo, intercambio y muy buena cooperación, hemos podido lograr algo muy importante para ambos países. Desde el 9 de agosto, que es el día donde ya oficialmente se abre todo en el sentido que la logística y la diferente coordinación va a poder lograrse para esa fecha, vamos a poder en los Estados Unidos comer naranjas uruguayas, por fin. Esta decisión de mi gobierno significa, además, un alto impacto en la economía uruguaya, que le permitirá llevar a cabo exportaciones por un valor de más de 20 millones de dólares anualmente, beneficiando además a más de 15 mil trabajadores en el sector aquí en Uruguay, así como también a un importante número de puestos de trabajo relacionados en una forma indirecta a este sector. Como ustedes saben, la producción de Uruguay es en contraestación de la de Estados Unidos, lo que beneficia también a los productores uruguayos. Este es un paso importantísimo en la relación comercial bilateral entre Estados Unidos y Uruguay. Hemos trabajado conjuntamente por muchos años en lo que nuestros técnicos han dedicado mucho tiempo analizando este importante asunto. Uruguay solicitó acceso al mercado hace muchos años y después de múltiples intercambios de información y visitas, nuestras autoridades sanitarias acordaron la lista de plagas que permitió al Departamento de Agricultura de Estados Unidos finalizar el análisis de riesgo de plagas de 2010. En los últimos años hemos intercambiado una gran cantidad de información técnica entre el Departamento de Agricultura de mi país y el Ministerio de la Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministro Aguerri ha sido el héroe en este asunto. Estas etapas técnicas fueron finalizadas en el año 2011 con el acuerdo entre los países del análisis de riesgo. Este logro es un excelente ejemplo de lo que podemos conseguir trabajando juntos así que estamos comprometidos a fortalecer las excelentes relaciones entre nuestras democracias. La apertura del mercado para los cítricos de Uruguay también demuestra nuestro compromiso en avanzar las relaciones amplias con Uruguay. Felicito a los ministros Almagro y a Guerre también vi al embajador Gianelli por ahí que fue muy importante en todo este proceso cuando estaban los Estados Unidos sé que está aquí el internete de Saldo que me debe una estatua allá en Saldo y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos en este proceso que es tan importante y seguimos adelante con esta amistad y esta cooperación entre los dos países. Quería en particular agradecer de parte de la embajada a mi colega Ricardo Romero que ha sido la persona clave en facilitar el intercambio y el contacto con el ministerio acá en Uruguay. Bueno, muchísimas gracias, felicidades a todos porque creo que nos va a dar allá en los Estados Unidos mejores productos ¿verdad? Más opciones a los consumidores y felicidades a todos ustedes que creo que va a traer grandes beneficios a la economía uruguaya. Gracias. Gracias.